Hello, hello, bienvenidas a otro vlog. El día de hoy voy aquí con mi esposo. Vamos a ir primero a apagar el agua. Somos unas personas responsables. Ya llegamos aquí, estamos en el drive-thru. Y sí, aquí traemos nuestras mascarillas. Atrás viene acompañándonos el señor botellón de agua porque tenemos que ir a echar agua, que no se nos olvide. Bueno, traigo ya estrenando mis regalitos del Día de las Madres, que son mis aretitos, mi collarcito y la pulserita que nunca, nunca, la pulserita que siempre me pongo, pero pues ahorita estamos estrenando Dije, Charm. Y sí, ahorita es lo que vamos a hacer. Me dijo que creo que se le antojaba un tapioca. Probablemente iremos a comprar un tapioca. ¿Cuál es la construcción aquí, amor? Ya llegamos a la Plaza Mall de aquí a Macalem, pero está en construcción. Es suficiente que tenían construcción como 10 años en el Expresso y que todavía no acaban. Por cierto, ahora aquí, no, pues gracias. Es que quieren poner a Laguna, ve. Hombre. Aquí Toys R Us ya lo cerraron. Parece que tienen un burrito burro trabajando. Ok, vean, ya llegamos aquí al estacionamiento del mall. Ahí está el H&M, ahí está Macy's y guau, está lleno el estacionamiento, vean. Ok, vamos llegando aquí al mall. Hay líneas, líneas. ¿Líneas? ¿Tienes un grabador? ¿Mandé? ¿Tienes un grabador? Sí, tienen que. Ok, aquí está la puerta. Dice ahí, exit only. What we're doing to keep you safe. Dice que tienes que entrar con las mascarillas. No te puedes sentar, pero vean, si están abiertos los negocios de comidas. Solamente que es como para llevar. Antes aquí estaba lleno, había muchas mesas. Pero ahorita ya no te puedes sentar. Oigan, sí hay bastante gente. Yo pensé que iban a estar cerradas las tiendas de comidas, pero no. Si están abiertas, nada más que pues no, no pueden comer. No puedo sonreír, o sea, a veces trato de sonreír para que me vean y no puedo porque no se ve. Ahorita vamos a la tienda Bands directito, sin tocar a nadie. De hecho está abierta, está la tienda de los pretzels. Ok, ahí está la tienda de Bands, que se ve cerrada. Está cerrada. Oh my God. Lo bueno es que está... Sí, en la tienda acá está. ¿En la de cómo se llama? Sí. Ok, la tienda de Bands sí está cerrada. Sí, ahorita vamos a la tienda de Journeys. Esa sí está abierta, lo bueno. Ahorita pasamos por ahí y ahí tienen que vender los Bands. Vean, estamos aquí viendo los tenis pequeños y nos están gustando. Mira, si agarramos estos para Mateo, nos compramos los blancos nosotros. Sí, están bonitos. ¿Pero qué size es Mateo? Pues es que es uno, los que le he comprado es size uno. Los que le quedan ahorita son uno. Ajá. Estamos viendo estos y como que nos están gustando para nosotros. Estos es para Dan, para mí, para Mateo, nada más que voy a ver si tienen estos en chiquitos. Y si no, pues yo creo que estos blancos, porque son los que hay de bebé. Ok, ya compramos los de... ¡Ah, me dice toques! Ya compramos los de mi hermana. Ahí los trae Adán. Ese es el regalo de parte de Adán para Jailene. Y ahorita vamos a ir a otra tienda porque nos dimos cuenta que era Journeys Kids. Entonces vamos a ir ahorita al de adultos a ver si encontramos para nosotros. Si ya encontramos pares iguales para nosotros, vamos por los de Mateo. Aquí está Steve Madden. Esta tienda me gusta de zapatos, pero está cerrando. Venimos a Cell, donde compramos nuestros anillos de matrimonio. A limpiarlos porque están sucios. Porque te amo, coge unos. Yo te los compro. Escoge unos. ¿Te gustaron estos? No. Eres de allá nueve. Te los voy a pedir. No, no, tengo los negros ya. Entonces coge unos. No sé. No, debemos comprar los vans. No, yo te voy a comprar unos. No, vámonos. Te quiero comprar unos. No, no, no me salió de nada más adelante. No importa, pa' tomarnos fotos. No. Mira estos rojos. Ah, se ando probando aquellos. Me voy a probar estos. Ve, los escogió. Que quería rojos. Lo bueno que traía calcetines nuevos porque si no, qué vergüenza con el dedo ahí de fuera. Romo negro, güey. Pues están bonitos los rojos. Ok, creo que me veo más pálida de lo que estoy. Pero sí, están padres los tenis. Yo nomás por dar el gusto ahorita a Dan. Porque a Dan le gustaron los rojos. Me miran súper padres. Ahorita me van a traer estos. Ya les traía ganas estos tenis para los vecinos. A ver cómo se me ven ahora si no me veo muy patona con estos. Claro. Me gusta. Guau, mom. ¿Te gustan los rojos? Padres. ¿Sí? Me lo llevo. Me miran padres. ¿Son padres? De atrás se me sale porque no sé si tengo que abrocharlos. A lo mejor sí. O si me agarro el ocho y medio porque de enfrente como que sí me cala tantito. A lo mejor sí. Tiene que quedar un size. ¿También? No sé, no sé si son las uñas de Gavilán que traen. A lo mejor sí. Creo que sí. A ver un size más grande. Yeah. Yo quería estos ya desde hace mucho y a Dan ahorita me los vio puestos y le gustaron. Entonces ya también los va a pedir. Ya vamos a tener matching de los rojos y ahora matching de los blancos. Y de hecho también tenemos estos en iguales. Nada más que yo no me los puse hoy. Ahí se te ven padrísimos, ve. Me encantaron. Ya salimos. Ya por fin nos quitamos las mascarillas. Pero bueno, ya estamos aquí en la camioneta. Hicimos nuestras compritas. Una vez al año la verdad tenía mucho que no salíamos a comprar cosas ni online. Bueno, yo sí he comprado ropa. Adán es el que no ha comprado ropa. Oigan, y no sé si les había dicho, pero nos vacunamos contra la flu. Es algo que igual no es contra el... ¿Es contra 10, no? Sí. Igual no es contra el virus ese, pero es contra la flu, contra la gripa. Y de algo nos tiene que ayudar. Yo ya me había vacunado cuando estaba embarazada de Mateo, pero pues Adán no. Así es que ya tenemos mínimo la vacuna de la flu. Es menos probable que nos pegue algún virus viruliento de esos que andan ahorita. ¿Aquí está el virus? Ajá, por eso te decía que aquí de una vez. Aquí son los pasteles y están deliciosos. Nada más me voy a bajar yo. No sé si ya les dije, pero me mandaron correo de que ya tengo que inscribir a mi hermana en la escuela. O sea, sé que aquí en Estados Unidos ya van a regresar a la escuela. Entonces ahorita llegando a la casa tengo que inscribirla, que no se me olvide, porque yo soy su tutora. Y sí, mi hermana tiene mamá y es la misma mamá que yo. Tenemos mamá, tenemos papás. Si me lo voy a preguntar lo mismo y si mi hermana vive conmigo, no es un secreto de estado. Ya, viene Adán. Ahorita ya me habló mi cuñada, que ya están ahí en la casa. Van a ir otra vez las primas de Adán y mi cuñada pues para partir el pastel. Ahí viene Adán. Let's go. ¿No se va al revés? Ya nos incendiamos porque Monique no lo perdió. ¿Cómo le hacen? Es que estoy segura que es así. ¿Va a explotar para abajo? No, lo de abajo es para que sensarte. Pero no es al revés. No. O sea, volteado eso, insertarlo abajo y lo de arriba. No, es que eso es para que sensarte. Sí, pero si le quitas a ese palito y lo volteas. Y lo pones así. Creo que así es. Así. Porque esa está tapada. Ya no va a servir. A ver, ahora inténtele así. No, ya casi voy a prender la vela. Ay, no. Iba a llegar. También tiene el papelito ahí, ¿verdad? Sí. No sé. Sí. No sé. ¿Será? No sé. No sé lo que es. No sé lo que es. Ay, qué susto. Yo pensé que iba a salir poquitos chispitos. Dejen a mi chiquito Puedo ser mi pobre sobrino También hay vueltas y vueltas Hello, buenas tardes Oigan, tenemos un desastre en la cama Porque a mí me llegó ropa nueva Esta es nueva Y mi esposa andaba probando camisas Porque no sabía qué ponerse Y aquí está tomándole Y aquí está tomándole video A sus tenis Porque ahorita no los vamos a poner Este es mi outfit Aunque la verdad como que No me convencía mucho Pero mi esposo me obligó a ponerme esto Porque el otro vestido que traía Se me transparentaba todo Bueno, no me obligó, no voy a empezar a decir Pero sí, o sea, sí está bonita Pero no me convence Quizá me pongo pantalón de mezclilla Porque como que me veo más blanca Traigo chanclas Obviamente ahorita me voy a poner también Los tenis Aquí tengo yo los tenis Aquí están nosotros que compramos El día de ayer A ver cómo se ven con la falda Bueno y pues ya traemos nuestros papos iguales Están súper padres Me encantaron Yo hace mucho le había dicho que no los comprábamos Pero él no quiso ¿Eh? Pero ya Guapos y la cama Todo un desorden Pero ya que llegamos Lo vamos a recoger Acabamos de ir al gimnasio cuando abran Porque mira tu bajarra está loca ¿Qué estás tratando de decirme? Estoy placa No, o sea, yo engordé Yo no estaba Esto que se miren aquí no lo tenía No se miraba Es que Adam fue el que se embarazó O sea, no De lado no tanto Bueno, es que fue por el trabajo Porque no comías bien Y todo Los zapatos Vean Como los tenis Acabamos de llegar a la casa de mi suegra Porque me llegó mi último regalo El de las madres El regalo El regalo El regalo de las madres Que yo ya sé que es Pero pues Vamos a verlo Como decían Ya voy a poder editar más cool Más nice nice Yay Ya tenemos aquí los audífonos Estoy emocionada Pero ya los voy a abrir Ya que hasta que lleguemos a la casa Este Ahorita vamos a ir a HIV Porque queremos ir a comprar Los globos De 50K Que pues Aquí en YouTube Estamos llegando En el canal de vlogs A los 50 mil Muchísimas gracias Por todo ese apoyo Que nos han dado Gracias a las personas Que comparten los videos Las personas que dejan su like Porque obviamente Si dejan su like YouTube nos pone En la página principal Y somos más recomendados Así es que muchas gracias Por todo ese apoyo También llega a los 50 mil En Instagram Así es que Hay que aprovechar Los números de 50 Los globitos Porque están caritos Si que padre A ver 50 mil En el vlog 50 mil en Instagram Si al mismo tiempo Pero bueno Ahorita vamos a ir a HIV A eso Y Adán quería comprar Comida en la calle Pero le digo Que pues no hay necesidad Porque Hicimos caldito de pollo Entonces mejor vamos a ir A comer caldito de pollo En la casa Porque Hoy Ya me había descuidado Mucho del ejercicio Y hoy voy a empezar Otra vez a hacer ejercicio Y es que bueno A ver como me va mañana Con los dolores de piernas Ya llegamos a HIV Y ahí están los globos De número Aquí están Aquí No veo una K Oh mira Ahí está la acá abajo Dorados o plateados Plateados ¿Verdad? Sí, plateados Ahora nada más El 5, 0 Ahí está el 5 Mira ahí está el 5 y el 0 Plateados o dorados? Plateados Sí Ya los encontramos Ala ¿Cuestan 11 dólares? ¿Pero ya con helio o qué? Sí, ya todo Es diferente color Ah, no Es diferente marca Porque esto es letra Mira las letras O sea Son esa marca Las letras tienen morado Y los números no tienen morado Pero tienen que ser iguales Porque nada más hay Rose gold Y dorado ¿Están en un color? ¿Están en un color? Sí Ya está pagando Adán Yo me vine para acá Porque los requisitos Son de que nada más Puede haber una persona Ahí pagando Entonces yo Estoy esperando de este lado Y ahorita nada más Vamos a ir a inflar los globos Ya quedaron los globos Gracias, igualmente Amor, amor, amor Agárralos, agárralos, agárralos ¡No! No, no, no Corre, corre, corre No, no Pansen el por otro No ¡No! ¡Eh! ¡Mi globo! ¡Qué puta madre! Te dije que no lo soltaras Ni pedo Ah, voy a por otro Oigan, se nos fue el cero Nada más Estábamos subiéndolos ahorita A la camioneta Y que se nos vuela Un bolo Pero pues Nos metimos Y lo bueno que Adán le fue a decir al señor Y le dijo al señor No, está bien Se los voy a regalar Debo pagar otro Pero Sí, Adán ya me había dicho Adán Ve agárralo tú Y ve a pagarlo En lo que Yo voy a buscar al señor Hablarle Y nada Que ya va Adán Y le preguntó Le dice al señor No, pues que se nos voló el globo Este, para Para si puede ir a inflarnos el otro Y el señor dijo No, está bien Yo se los ¿Dijo o no? Sí, lo digo Pero es que Están caros Costan 11 dólares cada uno Sí, están caros Costan 11 dólares cada uno Entonces Y el señor Lo bueno que me lo regaló Porque Ahorita el globo Ya anda A la isla del Padre Yo pienso Sí, el globo ya anda volando Todo el mundo Si ven un globo volando No es un ovni Es mi globo Ok Para allá Ya llegamos a la casa Y estamos aquí Comiendo ya Un caldito Adán está comiendo con estas papitas Que le gustan bastante Se llaman Santitas Una falta de Valentina Sí También dice Quiero salsa Valentina Hace ratito me trajeron Una torta De esta tienda De esta página Que está en Instagram Y wow O sea, me la terminé Todita, todita Pero ahí dejé las salsas Porque yo casi no como salsa Voy a comer Y ahorita Ya para tomarnos la foto Para subirla a Instagram Que si no me siguen por Instagram Vayan a seguirme por allá Es Mariana Avila 14 Ya llegó Un paquete Y es el regalo No, Coco Oye, no es para ti Es el regalo De cumpleaños Para mi hermana A ver, ábrelos Qué bonito está A ver si te queda En qué dedo está Qué bonito está En ese En el de en medio, ¿no? Qué bonito No la grabo de la cara Porque no quiere Que ahorita Pero sí, ese es un regalo Brilla bien bonito Ya pusimos los globos Aquí Bueno y pues ya nos tomamos La foto aquí De los 50 mil Vean a bebé Mateo Aquí está Anda un poco inquieto Porque como que Le pican mucho Las encías Porque le están saliendo Sus dientitos Pero Ya Nos tomamos la fotito Primero los habíamos puesto En la sala Pero oigan Es demasiado difícil En la sala Porque los globos Se movían para todos lados Y decidimos ponerlos aquí Aunque como que se pierden Porque nuestra cama es gris Y la pared es gris Pero pues se hizo lo que se puede Ya nada más voy a tratar Ponerle como que tantito Tantito color Para que Para que Se vea mejor Oigan Acabo de abrir mi placa De YouTube Pero no se las voy a enseñar aquí Porque Pueden ir a verlo A mi canal principal Pero voy a abrir los audífonos Adán está jugando Este Ya le eché Lysol Y pues sí Voy a abrirlos Ya los quiero abrir Y como Adán está jugando Ni me apela Pues Ni modo Se va a perder La abridura de De esto Aunque me da miedo Está lejos Nomás que Mateo Se ve cerquitos ahí Wow Vienen como Pegados De esta parte Ah ok Viene como Es como Es como un protector Viene una cartita Y todo Ok Es esto Porque vean Viene que como Oh Es como el certificado Yo creo Ok Que es esto A ver Mateo Abre las papas Dice Te amo Vean Vean Es una cartita De Adán Y dice te amo Venía aquí En este sobrecito Pero wow Creo que mi esposo Es de muy pocas palabras Lo bueno es que sé Que me ama Viene así en su cajita Que cule Y Y pues la verdad Que bueno que son Estos Porque Los que Los últimos que salieron Tienen como que Unas cositas así Y se caen Y se caen Y se caen Wow Vean Viene personalizado Le puso mi nombre A la cajita Ese fue mi último regalo Del día de las madres Y la verdad Me cayó de perlas Porque me gusta Editar con audífonos Y era un estrés Yo tengo los bits Que se ponen así Como de diadema Pero se descargan Y se descargan Y se descargan Y estos son los que Como que te duran Más la batería En el vlog Del día de hoy Vinimos a comprarle Un colchón A bebé Mateo Para su cuna Porque sí Sí tiene uno Pero la verdad Está como que Muy aguadito Y ya se le ve Como pocito Cuando lo compramos Agarramos el más barato Era lo único Que había también Entonces de aborazados Lo quisimos agarrar Ya entra gente Ahí van las personas Entran ya sin cubrebocas A las tiendas Que bueno No va a ser nuestro caso Y estuvimos buscando En internet Los mejores colchoncitos Para los bebés Y pues encontramos Uno en Target Y ahorita Estamos aquí afuera Aquí está la tienda De Target Y hay mucho sol Y la verdad Salimos un poco tarde Ya son las 7 Pero todavía hay demasiado sol Me impresiona eso Porque normalmente Ya hasta ahora Estaba como que oscuro Me arreglé Me gusta como se ve Este vestido Como que muchos colores Pero sí Eso es lo que vamos a hacer El día de hoy También vamos a ir A casa de mi suegra Porque se quiere cortar El pelo No cortar el pelo Y la barba Sí se va a cortar el pelo Y la barba Porque quiere grabar Un video para el canal principal Que si no nos siguen Vayan a seguirnos por allá Ese es el que le compramos A Mateo Pero la verdad No nos gustó Está bien aguadito Y creo que era como este ¿No? Porque nada más están estos Oh mira este Es de caja Porque nada más están estos Está ese Esos que son como los que tiene Y estos dos La cuna de Mateo Es esta Siempre me preguntan Es esta y nos costó 100 dólares ¿Dónde está? Creo que es esta Y nos costó 100 dólares Ahí dice 200 ¿Ese es? 119 creo Esta Pero es el de Certa Es marca Certa Tiene 5 estrellas Ajá ¿Pero dónde está? Ay no sé ese ¿Verdad? Yo tengo la aplicación de Target Entonces nada más le pican aquí Y le ponen por ejemplo Aquí en el scan Aquí me dice que cuesta 100 dólares Este es igual a este No, este es más duro A ver este Mira este es de 50,99 Entonces es este No sé Ya pregunto Sí, vamos a preguntar mejor Porque pues no vamos a comprarlo Y luego va a ser lo mismo que el otro Como que no Siempre ando en las tiendas Estoy en la casa Y digo Necesito comprar esto Esto y esto Después estoy en la tienda Y se me olvida Que tenía que comprar Pero pues no No me acuerdo que tenía que comprar Ok Adán se acaba de perder No sé dónde está Vamos a buscarlo Ya lo encontré Está allá Hablando con una muchacha Apenas estamos hablando Adán y yo De buscar Unas bicicletas Para irnos a pasear Y ahorita checamos aquí en Target Y no hay ni una O sea No hay Ningún estilo de bicicletas Yo creo que nada más Va a ser como que En Walmart Es más probable Y el colchón Ahorita estuvo hablando Adán Y le dijeron que el colchón Solamente lo podemos Ordenar online En línea En línea Entonces es lo que vamos a hacer Lo vamos a pedir online Tenemos como Media hora Haciendo film En serio Se van para comprar Unas teupiocas Unas bebidas Y ahorita acabamos De ver Que hay aquí Un menú Y que dice Smokehouse Pues como que ya mejor Vamos pidiendo algo de aquí No porque En serio Llevamos tanto tiempo En serio Y todavía nos faltan Bastantes Yo pensé que era ahí Todavía nos faltan Bastantes carros Ay, qué coraje En serio Qué coraje Y ahí atrás había espacio Para salirse Y yo le dije a Adán Que aprovecharse y saliera Pues trae troca Se puede brincar Era una banquetita Pero me dijo que no Me dijo No, yo creo que sí es No, sí es Le dije Seguro Pues bueno Te voy a decir Oye, ¿qué venden? ¿Qué? Me metí exentalmente Que no quedé tapioca No me puedo traer uno Porque es de la fila Bueno No, no, en serio Pues qué venden aquí Pues ya para Es de que es barbecue Pero Yo creo que la fila Es para el barbecue Es que no entiendo Yo I thought it was the tapioca Grab through Oh no, sorry They don't have a grab through Yeah, I fucked up Yeah, sorry Sorry Okay Okay, ya salimos por fin De esa fila Y ya estamos en otra fila Adán tenía hambre Entonces vinimos A las burgers A las hamburguesas Aquí estamos ahora nuevamente Haciendo fila Pero aquí solamente hay un carro Es la diferencia Porque Adán quiere hacer un video ¿De qué se llama? Un mukbang Pero nada que ver ¿Mukbang? No, o sea Toma, vamos a comer aquí en la troca ¿Vamos a comer en la camioneta? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué tienes, man? Okay I get those goosebumps every time Yeah Los van a hacer copyright otra vez No, no estás andando Thank you ¿Señora? Yeah Is there ketchup in here by chance? Uh, yes ¿Alguien? Oh, uh No, that should be good Thank you so much ¿Por qué estás hablando con la muchacha? Uh, ¿qué? ¿Por qué estás hablando con la muchacha? ¿Por qué portamos con la muchacha? Pues, ¿qué? ¿No tengo que decir nada? ¿Quién te pedió permiso de hablar con la muchacha? ¿Quién me pedió permiso? ¿Quién te dio permiso? Eso no es hablar con muchachos A ver, con muchachos es que le diga Eh, pues, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿O qué no sales? ¿O qué pedo? Nada más le dije Oh, thank you so much Le dijiste buenas tardes también ¿Qué? Le dije que tenía ketchup extra O sea, tenía ketchup Y yo como sé Como no sé qué es una palabra Amor, sé, una palabra clave Ketchup Ketchup Hello, hello Bueno, ya llegamos Hace ratito A la casa Y ya está Bebé Mateo Aquí en la cama Yo ya me cambié Ya traigo pijama No me he desmaquillado Porque tengo muchas cosas que hacer Estoy Lo tengo aquí Porque me voy a poner A doblar Toda esa ropa está limpia Entonces me voy a poner A colgarla en los ganchos Porque yo la mayoría de la ropa La pongo en ganchos Entonces sí Qué divertido Me toca hacer esto Adán me dijo que me iba a ayudar Pero está ahorita jugando Twitch Entonces como Mateo está tranquilo Está aquí jugando Voy a aprovechar A ponerme a hacer eso ¿Verdad mi amor? Mira quién es ese niño tan guapo Pues ¿Quién es? Mateo siempre trae los baberos de capa Pero bueno Me voy a poner a hacer eso Voy a prender la tele Me voy a poner a ver Alguna novela Novelas veo Pero voy a poner algo Para no aburrirme Siempre me gusta O tener música O tener la televisión prendida O algo Así es que Eso es lo que vamos a hacer Y luego aparte Tengo que recoger Todo esto Las bolsas de los tenis Que acabamos de comprar Los tenis No sé dónde los voy a acomodar Adán los va a poner Yo creo que en su caja Vean allá tiene sus otros tenis Guardaditos Los míos quién sabe dónde quedar Ahorita me los quité Pero no sé si los voy a acomodar Ahí mismo Ahí las estoy Prende y prende Y no Prende la televisión Y yo dije pues qué rollo Pero es porque el día ese que Ay mis piernas Estoy haciendo ejercicio Ese día que granizó Desconecté todo Porque se estaba yendo la luz Y dije Ay no quiero que se me eche a perder Bueno ya no me voy a ser más tonta Y me voy a poner a hacer esto Y me voy a poner a hacer esto Bueno y pues ya es tarde Ya por fin terminé de hacer todo lo de la ropa Ya es hora de dormir a bebé Mateo Así es que muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse Dejar su like Las quiero Y nos vemos en el próximo vlog Chao